Buenas noches, buenas noches Agarre su pareja, póngase a bailar Y ese grito de los borrachos Cuanta gente bailando, cuanta gente bailando en esta noche Y esto va hasta Buena Vista, bocucha de Reis Hidalgo Más de raza de esta isla Bailando, bailando Oye Cheque, y como lo baila la familia Badío Ahí en Buena Vista Cabroso, cabroso Mira nomás, mira nomás el ingeniero Como lo baila rico y sabroso ¡Ánimo carnalitos, ánimo! A la familia Alonso, ahí en Buena Vista ¡Vaya el saludo! Y esto va hasta Terrero Eso es lo que te gusta, primo ¡Pulsa Ponteador! A toda la rosa de tu familia ¡Pulsa Ponteador! ¡Pulsa Ponteador! ¡Pulsa Ponteador! Dijo, barrio da Peña En esta noche, marcando el pasito ¡Marcando el pasito! ¡Pulsa Ponteador! ¡Gracias por ver el video! 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 Ahí van los picochones del grupo de impacto musical Echale Tolo, amigo Pancho Zúmpale, 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 sabroso ¡Huy, huy, huy! ¡Ese hito de los hombres! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Sí, señor! Producción Scandi Records ¡Valvemente en vivo en el supernoche! Síguenos ahí en la cuenta de Facebook ¡Este es la cumbia! ¡Desde Buenavista! ¡Estrellas de la cumbia! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!